Una línea especial de financiamiento del programa Capital Semilla a cargo del Servicio de Cooperación Técnica para apoyar proyectos de pequeños pescadores, anunció el Intendente Luis Rocaful a los dirigentes de este rubro. Mediante concurso público, los pescadores podrán acceder a recursos gubernamentales para emprendimientos priorizando a aquellos que sean innovadores, redundando en un mejoramiento en sus condiciones de trabajo y en su calidad de vida. La autoridad regional, que estuvo acompañado del Ceremi de Economía, Pablo Palsa y del Director Zonal de Pesca, al respecto manifestó. Primero los dirigentes de esta gran organización de pescadores artesanales y varios sindicatos más que están agrupados manifestar primero el estar contento de la manera como están trabajando con el gobierno, una forma de participación y donde varias demandas de ellos se han escuchado, obviamente que hay otras cosas que no se han podido resolver y que las podemos resolver a nivel regional, como por ejemplo la instalación de una grúa para la pesca de altura y otras cosas más que queremos trabajar a través del Capital Semilla, que es CERCOTEC y a través de otras instituciones. Así que el compromiso del gobierno, el compromiso de ellos de seguir trabajando en la misma línea. En este sentido, la máxima autoridad regional se comprometió además a gestionar recursos para financiar una grúa para embarcaciones menores en la caleta de pescadores y a comenzar la generación de un proyecto para construir la Casa del Pescador, que reúna a estos trabajadores para labores sindicales, deportivas y culturales. Los pescadores agradecieron la labor del Intendente y comentaron que a nivel central con la Subsecretaría de Pesca trabajan en otros proyectos, como la creación de un bono para los hijos que estudian, que en primera instancia abarcaría a los alumnos de enseñanza básica, media y superior. Asimismo, el gobierno trabaja con el sector pesquero en la creación de un seguro de vida solidario para ellos, que tendría un carácter obligatorio para todos quienes desarrollen estas faenas y que por un mínimo monto anual dejaría a sus familias con un mejor soporte económico ante una tragedia laboral. En la reunión participaron representantes del Sindicato de Motoristas, de oficiales de pesca y de trabajadores de planta reunidos en la Asociación de Pescadores de Arica.